2.10, buena hora para comenzar a revisar los contenidos para esta edición de ADN Deportes. Germán Chanampa, la presentación de Pablo Guede, ya es el cacique mayor ahí en Colo-Colo. Claro, será el puto amo, dependerá de los resultados. Lo digo por las estadísticas y también por la entrevista que dio en su momento. Vamos a profundizar con aquello para ver si se sienta o no acá en Colo-Colo. Pablo Adrián Guede Barreiro, 41 años, recordemos que él como jugador fue delantero, por eso esta mirada del fútbol ofensivo como director técnico arranca el 2012 en un equipo de España, en la tercera edición El Palo, Nueva Chicago en Argentina y su gran oportunidad o quizás su gran vitrina no solo a nivel nacional en Chile sino que a nivel internacional la logra en Palestino en las temporadas 2014-2015. Va a San Lorenzo, logra un título pero además pierde la final del campeonato interno en el fútbol de Argentina. Ahora llega a Colo-Colo, firma por los próximos dos años. ¿Cuál es su táctica, su estrategia, su propuesta, la paciencia, los referentes? ¿Va a aplicar la cantidad de cambios de esquemas que hemos visto con sus equipos, sobre todo Palestino y San Lorenzo? Aquí está, cortita y al pie, seguramente los oyentes de ADN Deportes desean saber qué piensa, qué pasa por la cabeza que hoy recibió el buzo oficial, es el nuevo técnico Pablo Guede. Lo que yo trato de hacer en todos los equipos donde voy, de tratar de presionar alto, de atacar con mucha gente, de defendernos mejor porque vamos a quedar muy expuestos y un equipo con intensidad que le guste tener la pelota y tratar de hacer más goles que el rival, que eso es lo que me gusta a mí. No, las rotaciones hago las que me parecen, pero cuando creo que podemos aprovechar para ganarle a un rival y si estoy convencido de hacerlas, las voy a seguir haciendo. Yo hablé con los chicos sin ningún problema, lo más importante es el grupo, es el club, y a partir de ahí las decisiones las tomo yo y como todos los futbolistas, no los referentes. A todos los futbolistas les gusta jugar, a todos los futbolistas no les gusta sentarse en la banca, pero bueno, somos 20 y pico donde juegan 11 nada más, pero eso se va a ir dando con la semana y estamos en Colo-Colo. Sé que no es fácil, no es fácil porque estamos a una semana, bueno, a 5 o 6 días de empezar un campeonato, lo que vamos a tener que tener es un poco de paciencia para poder tratar de implementar la idea del futbol que yo tengo y una vez que vos venís a Colo-Colo, sabes a dónde venís y que tenés la obligación de ganar todo lo que jugué. Siempre había un movimiento importante que usaba mucho esquema, la línea de 3, la línea de 4, siente que Colo-Colo en ese primer análisis que hiciste del plantel se puede acomodar a esos cambios, sobre todo en la defensa que hace rato que Colo-Colo no tiene cambios de línea de 3. Seguro, trabajándolo, por eso dije necesitamos paciencia, tiempo, ¿por qué? Porque nos tenemos que adaptar yo a los jugadores y los jugadores a mí, llegar a un punto en común, hablando futbolísticamente, que es lo que mejor le combina a Colo-Colo, pero yo creo que los jugadores tienen mucha categoría para adaptarse a lo que uno le proponga. Diálogo de 20 minutos con Esteban Paredes, Jaime Valdés, Gonzalo Fierro, Julio Barroso y Justo Villar. Bueno, los referentes de este Colo-Colo 2016. Ese diálogo evita tener un quiebre de camarín que se dividió con José Luis Sierra y que hoy le recordamos en su momento a Pablo Guedes esas declaraciones del puto amo. Estas nacen en algún momento, seguramente de los futboleros que gustan y siguen, las realizó en algún momento Mourinho en Europa. Fueron replicadas por él de sentirse, bueno, ¿cómo les voy a explicar yo? Si es mejor el propio Pablo Guedes que les explique por qué él hizo estas declaraciones. Y eso fue una entrevista que me hicieron y estaba hablando de Palestino. Es que yo en Palestino me sentí tan a gusto en ese contexto, ¿no? Es que me sentí tan a gusto con la gente, con el club, con la hinchada, con todos los trabajadores, que fue una expresión que la tuve hacia ellos, ¿no? De cariño, porque, bueno, hasta el otro día estuve comiendo con Fernando Huat, con Cachulo, porque mi paso por Palestino te deja marcado. Es un club que te inculca una filosofía que a mí me gustó mucho la forma de ser y la verdad que le voy a estar eternamente agradecido a toda la gente de Palestino, ¿no? Hola, Pablo. Pedro Marino, Gráfico Chile. ¿Cómo estás? Te llevo nuevamente a la entrevista que dio en Argentina y lo aclaró que se sentía el puto amo de Palestino. ¿Le gustaría ser el puto amo acá en Colo Colo? Ah, ya hay uno. Pero no, pero es que... No es cuando te paro. Pero es que por ahí no entendiste la respuesta que di. Es que no pasa por ahí. No pasa por ahí. Porque decirlo de la manera como vos lo dijiste suena bastante feo, pero es como leerlo, ¿no? En el contexto que yo lo dije, te vuelvo a repetir, es porque me sentía muy a gusto en Palestino y ojalá me sienta de la misma manera en Colo Colo. Porque quiere decir que no fue muy bien que estoy con gente extraordinaria que se preocupan no solo por el entrenador, sino por la persona, por el tema familiar. Entonces, es como que... Es que yo me sentí muy bien y me salió eso. Sí, pero de la manera que te lo estoy diciendo. No vas a titular mañana, también quiere ser... Ojalá, ojalá, porque quiere decir que nos haya ido muy bien y que estoy con gente extraordinaria. ¿Qué comentarios se le merecen a los tenores estas primeras declaraciones de Pablo Guede como técnico de Colo Colo? Bueno, yo vi la conferencia en vivo y lo vi a él en vivo. Porque la cara a veces te delata un par de cosas. Y fíjate que lo noté un técnico empoderado, un técnico sin grandes nerviosismos, sin incomodidades, no lo vi tenso, sino que siento que es un tipo que se puede parar en esta circunstancia de complicación. Equipo grande, mucha prensa. Por lo tanto, el resumen de su primera presentación fue un técnico que estaba muy cómodo dentro de la testera de la presentación del técnico oficial. Y lo otro, el discurso futbolístico que es el que tiene, que a mí me seduce lo que hizo en Palestino, más allá de críticas que uno lo hacía, sobre todo en el inicio de su trabajo con la exposición defensiva que quedaba muy libre, con mucho espacio, situación que también vivió en San Lorenzo, lo que lo obligó a poner otro volante defensivo. Hay que verlo cómo funciona con los jugadores que hoy tiene. Esa para mí es la gran interrogante. Si lo que quiere hacer Guede con los jugadores que él posee hoy en el plantel de Colo-Colo puede llegar a desarrollarse. ¿Te sorprende o es parte de este negocio que se haya reunido 20 minutos con los referentes, Guarelo? No, yo creo que fue medicina preventiva. Porque, por un lado, él dice que algo como de la igualdad de los jugadores, pero él sabe que no es lo mismo sacar a, qué sé yo, a Fierro para poner a Carvajal, a Valdez, a Valdez. Claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Porque además son los jugadores que tienen ese equilibrante, tampoco le sobra tanto. Así es que él primero se inoculó una vacuna, trató de calmar al camarín porque seguramente algo le tenían que decir los jugadores. Es más, yo sentí otra cosa entre líneas de lo que decía Guérez, lo sentí con freno a mano. No, lo que yo dije era por palestino, porque esa declaración fue muy altanera. Lo del puto amo. Claro, pero ahora, aquí hay un tono, hay un par de cambios más abajo con respecto a su declaración. Porque esa declaración puede ser una camisa de fuerza, ahora que está colocando. Pero claro, porque yo creo que él no pensaba aquí a... Entonces, bueno, pero yo lo sentí como con tiniditos, si a nadie le gusta salir, como tratando de no hacer olas de entrada, porque además tiene que parar el equipo un poco de tiempo y por ejemplo lo que hizo ayer Colo Colo, de qué le sirve. Simplemente, más o menos como están físicamente los jugadores, pero lo que él quiere implementar no tiene nada que ver. Además que Guérez viene recién llegando, todavía no ha dirigido ni un solo partido. Claro. Es un técnico que todavía tiene todo por hacer y todo, por lo tanto, por demostrar, no le sirve de nada lo que haya hecho en Palestino y lo que haya hecho en San Lorenzo de cara a su rol y su papel en Colo Colo. Además que hay otra cosa. Él sabe que está en clara desventaja con respecto a la Universidad de Chile con lo de la conformación del plantel y que está también en desventaja con respecto a la Universidad Católica que mantuvo la estructura y trajo dos o tres piezas bien interesantes. Entonces, no va a ser fácil con el nivel de exigencia que tiene. Sabe que está y además con tiempo de trabajo en contra. Absolutamente y se le va a una pieza clave que es Voseyur. O sea, una pieza menos y la Católica que mete a no ir, que va a meter a Bonanote, que ya tiene Galinsky, que tiene un equipo ya conformado. Entonces, dos de los tres grandes están muy bien reforzados. Sí, bueno, es algo que está muy comentado. Vamos a volver con Chanampa obviamente para tener más detalles con respecto a esa reunión con los referentes. Ya lo mencionaba él, Paredes, Justo Villar, Barroso, el Pájaro Valdés. Pero yo creo que hacía mucho tiempo, si es que no, a lo mejor es algo inédito, que hoy día en la Universidad de Chile hayan tres jugadores con pasado muy, pero muy reciente en Colo-Colo, ¿no? Gonzalo Jara, el Kili Vilches y esperamos por la confirmación de Voseyur. En Colo-Colo, claro. Y en Colo-Colo está Ramón Fernández. Pero ¿sabes quién lo de Jara? Jara se lo echó Artichotto hace mil años. O sea, no es tan reciente, hace siete años. Seis años. Valver Huerta también. Yo creo que la gente ya está acostumbrada a eso. ¿Algún hincha le va a doler? Lógico. Lo de Voseyur, sí. Voseyur te trae ahora, pero los demás jugadores que han tenido una rotonda larga. Pero hoy la gente es capaz de hacer una mirada más profesional. Además que Voseyur se quería ir. Tenía dos grandes distancias. Primero, políticamente no se llevaba bien con este directorio y segundo, que él estaba muy enojado porque no lo dejaron partir a boca. Y con la salida del Coto Sierra, que era muy cercano a él, explotó todo. ¿Hizo inferiores en la Universidad de Chile, Voseyur? Ya vamos a estar con los azules. Parece que siempre fue en Chalagua. Ok.